La luna es creciente o está menguante Está creciente, vamos rumbo a la luna llena Noches buenas para el amor allá en los médanos bajo la luna llena Para las canciones Ahorita pasamos por los medanales, yo recordaba viejos tiempos En los medanales Bajo el claror de la luna Sobre las tibias arenas Entre caldones y cura Un chuchu que no duro a cantar Todo quizás desgastar Sobre un concierto de besos Es el mar que con soleado llega a la playa de sal Los cuchu que lloran el dolor De mi vida no te ha de esperar La calicia de un lejano amor Que ha sembrado mi peregrinar Y en la ruta que marca el destino sobre las arenas que esperan camino Doloresamente se alarga mi sombra sobre el medanal Mira que luna tan vagabunda Esa luna vagabunda Como nos pone a cantar y a soñarle a la vida Al amor y a la esperanza Bueno, miren Entonces se nos ocurrió esta reunión Yo no pensé que fuese tan grande O que hubiese tal fervor patriótico y bolivariano en Falcón Aquí hay no sé cuántas miles de personas A ver, levanten la mano los voceros y voceras de los batallones Ajá ¿Dónde están las patrullas? Las patrullas ¿Tú eres de las patrullas? ¿De cuál patrulla? A ver, dime Dime cómo se llama tu patrulla ¿Es la patrulla de retaguardia o la patrulla de la montaña? ¿Cuál es esa patrulla? A ver No le oigo nada No hay un micrófono móvil por ahí Mira, ¿tú eres de qué patrulla? De la patrulla socialista, presidente ¿Tú eres de la patrulla de dónde? ¿De la patrulla? A ver, ¿cómo te llamas tú, compañera? Catiusca Virgue, presidente Buenas noches, bienvenido ¿De qué patrulla? De la patrulla socialista, presidente Sí, pero hay varios tipos de patrulla Hay patrulla De la retaguardia, presidente De la retaguardia ¿Tú eres de la retaguardia? ¿Qué amamos, presidente? Bueno, entonces vas a tener que pasar a la vanguardia Vas a tener que pasar a la vanguardia Para allá abajo Ay, espérate un momento, hijo Ustedes saben que hay dos tipos de patrulla ¿Cuáles son los tipos de patrulla? Bien sea de la retaguardia o de la vanguardia Que en este momento ya no debería haber patrulla de retaguardia Porque todo el mundo va al ataque A la vanguardia Pero bueno, tú estás todavía en la retaguardia Bueno, prepárate pues No, pero vamos para el ataque, presidente Prepárate, mira Tenemos un ejército de mujeres, presidente Oye, Catiusca, sigue el ejemplo que piden los muchachos aquí De la juventud Joven revolucionario Ponte los zapatos del socialismo Ya lo tenemos puesto, presidente Un saludo a los jóvenes A todas las jóvenes y los jóvenes A la juventud socialista y revolucionaria Vamos a conformar la juventud Del partido socialista Los estudiantes Que vivan los estudiantes Los pescadores Los agricultores Los obreros Las obreras Las mujeres Las ramas de casa Los profesionales A todos el compromiso Ahora fíjate, Catiusca Hay dos tipos de patrulla Solo quiero recordarlo Una patrulla es la patrulla Logística ¿Cuál es la patrulla logística? ¿Tú sabes cuál es la logística? Dime a ver ¿Cómo te llamas tú, compañera? Pongan cuidado Porque después están perdidos Buenas noches Soy la delegada De la circuncripción FA052 Tú eres delegada De una circuncripción Ajá Y tú sabes ahora Las circuncripciones Están desapareciendo Déjeme explicar Déjeme explicar Le voy a explicar Porque en verdad Lo felicito a usted Porque está Está utilizando Cuando nosotros éramos Coordinadores de la UVE Y volvió de nuevo El patrullaje Y yo coordiné una UVE Y tengo esa experiencia Y lo he escuchado a usted La circuncripción FA052 Está trabajando De la siguiente manera Con el CNE Lo estamos llevando A los batallones Nos reunimos Y buscamos Los nuevos votantes Ya tenemos Una gran cantidad Cambió de residencia Y andamos en casa Por casa Haciendo lo siguiente Porque muchas personas No votan en el sector Entonces perdemos Mucho tiempo Estamos tratando De ubicarlos Por centro de votación Escuchando los lineamientos De usted Que cada batallón Debe trabajar Con un centro de votación Una mesa Que tenga 600 votantes Tiene que tener 50 Patrulleros Queda un total De 12 Pero si nos dan 10 Igualmente agarramos Los 10 Ajá ¿Qué hacemos Con lo siguiente? ¿Están entendiendo Todo? Sí Ajá Hacemos lo siguiente Después le hacemos Una pregunta Allá A los que están Hablando allá Ajá Ajá Hacemos lo siguiente El batallón Tiene un vocero Que antes era jefe Patrulla Ahora no es jefe Patrulla Nosotros decidimos Que fuera El vocero El que se va A responsabilizar Por esos 50 Patrulleros Y cada centro De votación Cada mesa Va a tener Otra patrulla Pero es la de logística De 20 integrantes Que se van a encargar De ese centro De votación Para que nosotros No tengamos que estar Pendiente a todo Ajá Mira Vamos a darle un aplauso A la compañera Porque está explicando Muy bien Gracias Está explicando muy bien Fíjate Fíjate Vamos a Vamos a Como llaman Puntualizar Puntualizar Pongan cuidado Pongan cuidado Ustedes que están gritando ahí Pongan cuidado Fíjate Miren En cada centro de votación Debe haber Cada centro de votación Debe haber una patrulla Logística Y en cada mesa de votación Una patrulla Operativa 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 Son dos cosas distintas Así que Ese proceso Está comenzando Pero hay que apurarlo En pocos días En todo Falcón Deben estar organizados De esa manera Es decir Si aquí hay una mesa de votación Si este fuera un centro de votación Con tres mesas ¿Verdad? En todo el centro Para organizar ese centro Para Impulsar Todo el proceso Logístico Debe organizarse una patrulla Logística Como tú lo explicabas Pero en cada mesa Una patrulla operativa Y esa patrulla operativa Debe tener El número ideal Son 50 patrulleros Y patrulleras 50 aquí 50 allá Y 50 allá ¿Por qué? Porque en cada mesa En promedio Votan 600 personas Es un promedio La idea es que haya Por cada patrullero 10 votantes Entre 10 y 12 votantes El 1 por 10 Que puede ser 1 por 11 O 1 por 12 Pero digamos La norma es 1 por 10 Eso es muy importante Estamos retomando Aquel concepto De organización Desde las bases ¿No? Y aquel concepto De atacar En todo el frente De batalla De la batalla De Santa Inés Los patrulleros Las patrulleras Ahí fue que tú trabajaste Sí Yo era la coordinadora De la U O sea que tú eres Una de las vencedoras En la batalla De Santa Inés Del referéndum Del 2004 ¿Verdad? Sí Ah Y en el referéndum Del año pasado ¿Qué pasó chica? Bueno Nosotros ganamos En el centro de votación En la cual trabajamos Gracias a Dios Sí pero perdimos Perdimos Sí pero Yo le quiero decir algo Perdimos El trabajo se hizo Con la diferencia que Aquí se ganó Con poco Pero se ganó Lo que pasa fue que Los primeros 31 artículos Los discutimos En batallones Y llegó muy tarde Los siguientes artículos No se conocían casi O sea Esa fue una de las fallas Hubo un conjunto De razones Que habrá que evaluarlas Pero fíjate Yo por eso Usted dice No que Chávez No se va Bueno yo me tengo Que ir el 2013 Bueno termina mi periodo Ya El 2013 yo me voy Compañera muchas gracias Un aplauso ¿Cómo que te llamas tú? Yolanda Chirino Yolanda la reina De la parranda Está como Olga Gracias Muchas gracias